¡Sí! 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 Si te vas pa'l otro mundo Y te encuentras con el diablo ¡Vamos! Tú gritarás ¡Sí! ¡Sí! No llegarán los bomberos Y eso para que te cuento ¡Alala! Biri, biri, tabarateando Biri, biri, yo sigo la vida vacilando Rumbelo, rumbelo bueno La rumba se está formando ¡Sí! ¡Vamos, papo, papo, barachá! ¡Sí! El popa con los manos levantando ¡Sí! Este negrito llegó ¡Sí! 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 Si seguimos todo el goce en un gran, o si Aguirre está en candela, con bonitos la de primera. San Pedro la abuela, yo viejo, la rumba se formó, pa' que lo bailen los bailadores, y el río de tu mago sabrosito pa' que bailen los bailadores. Esta es la feria en Cali, chequeando a todas las mames, que saben cómo es. Ya ni un lado a mi casa. Oye mamá, oye, oye mamá, ¿dónde va el domingo? Si quieres yo te invito, para que vacilemos un buen en el mes de interés. ¡Vamos peluche! ¡Vamos! Oye mamá, si te quieres vamos a gozar, con esta salsa buena que yo te traigo pa' que gozar. Ya llegó José con la cali salsa como es. La salsa buena, la salsa buena, el swing y el caché. Para el salsero diferente, te traigo yo mi son de frente. El gris da Charón. Cali tiene clave, tiene clase, tiene caché. El gris da Charón. Para que lo bailes morena, para que lo bailes sin penas. El gris da Charón. Salsa Morena Salsa Morena Salsa Morena